Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Como podéis ver, estoy en el comedor de casa, en el salón, como lo llaméis. Y bueno, he encendido la luz para que podáis ver un poco, porque voy a hacer el reto de la botella para quienes hayan podido llegar a ver el vídeo que hice del reto de la botella encima de la cama. Como mejor dicho, dejando la botella de pie en la cama, que fue en la cama de la habitación de mi hermana, pues he pensado que podría hacer lo mismo, pero dejando la botella de pie en un sofá. Y aquí hay dos sofás, y voy a intentar dejarlo en este sofá, luego quizás lo pruebo en el otro. Los sofás son un poco raros, y a la botella le cuesta mantenerse de pie, pero creo que se puede mantener. Además, ayer por la noche fuera de cámara estuve practicando, y se quedó. Y además de que creo que será interesante hacer esto. Lógicamente no estoy mostrando mi cara, porque ya sabéis que lo tengo prohibido. Algo que desgraciadamente ya sabéis que he dicho en vídeos anteriores que me da muchísima rabia a mí, pero bueno. Voy a grabar lo de la botella. Lógicamente no me va a salir de primeras. Aquí tenéis la botella, como siempre, y vamos a probar. Nada. Uf. No se ve nada, chicos. Quiero meter luz para que se vea bastante más. Vale, creo que ahora sí que vais a ver bastante. Por lo tanto, vamos a seguir intentándolo. Vale, le he tirado mal. Vale, pero se aguanta con el sofá, así que nada. Uf. Me parece que va a costar bastante. Vamos a hacer un momento silencio. Chicos y chicas calleja. Mierda, casi. Bien, se ha quedado, lo habéis visto. Por fin. No me ha costado mucho. Ahora vamos a probarlo en ese otro sofá. Y bueno. Por lógica, siempre hago una comprobación es si la botella se queda. En este sofá noto que la botella está un poco más doblada. Y vamos a probar si se puede quedar de pie en este. Vale. El problema es que se queda de pie porque está tocando al cojín y no vale. Debe de quedarse de pie sin soporte. No lo he probado en este sofá, por lo tanto no sé si se va a poder quedar. Pero bueno. Puede ser que estemos ante un reto bastante complicado e inclusive imposible. Se está cayendo bastante cuando yo creo que se podía quedar. Vale, se ha caído al suelo. No pasa nada, chicos. Uf. Ahí que pensé que se quedaba. Vamos, vamos. Vamos. Joder. Me cago en la cona, eh. Va a costar bastante. Perdonad, ¿no? Por esto. Pero ya me gustaría a mí que se aguanta con el cojín. lógicamente es que si quitáramos el cojín caería igualmente. Vamos a quitarlo. A ver si así tenemos línea recta despacio y evitamos que se aguante. Me cachis. No. Vale, va. Sigamos intentándolo. Tranquilos, chicos y chicas calleja. No pasa nada. Ahí no se había aguantado sino que se apoyaba el sofá. Nada. Uf. Esto lo veo jodido, eh. Lo veo jodido. Es que no se aguanta en este sofá. Madre mía, eh. No se aguanta. Vale, debería en sí yo creo que sí que se puede pero hay que ir con la clave para que se aguante. Vamos allá. No sé si es que estoy tirando muy fuerte o que le cuesta quedarse en este sofá. Pero es que no se está quedando, eh. No se está quedando. Vale, he tirado mal. Bastante mal. Uf. Es que no sé si... Uf. Madre mía, chicos. Y encima como estoy grabando medio agachado por... Para que lo podáis ver bien lo mejor enfocado posible me estoy dejando la espalda y los riñones aquí, eh. ¡No! Mierda, casi. No me lo puedo creer, chicos. Lo tenía. Vale, vamos a seguir intentando los que llevo ya. No es que sea mucho, pero... Parece una brutalidad estar tantos minutos grabando esto. Y estando... Fallando enormemente. Madre mía. Vamos. Uf. Lo voy a conseguir, eh. Voy a hacer una pausa, chicos y vuelvo enseguida. Hasta ahora. Vale, chicos. He hecho unos cuantos intentos fuera de cámara. No muchos. Y tengo que deciros que... Que lo veo jodido. Lo veo complicado como he dicho antes y no se está quedando para nada de pie. Pero bueno, vamos a seguir. No se ha quedado en ningún momento por lo que yo creo que puedo confirmar que en este sofá no se va a quedar la botella y que solo se ha podido quedar en el otro ya que lo comprobé. Creo que este ha sido mi gran error confiarme esta vez en el terreno de este sofá y en no haberlo practicado ayer mismo. ¡No! ¡Mierda! Ojalá se hubiese quedado ahí. Ojalá se hubiese quedado ahí, chicos y chicas calleja. Ojalá. A ver. ¡Uf! Es que es muy complicado y lo estoy intentando hacer lo mejor posible pero es que no se está aguantando y me estoy poniendo cada vez más nervioso y claro. Perdonad si estoy hablando mucho y contaros cosas pero es que el silencio este tampoco es que vaya a ayudarme y voy a dejar el cojín blanco así porque creo que la botella la he dado hace un momento. Vamos allá. No puedo creer, chicos. Mira, se aguanta perfectamente normal. Entonces debería de aguantarse. Pero no, ¿qué hablas? Había quedado y se cae. ¿Qué hablas? Ya no sé cómo tirar ni qué más hacer. Es que no sé qué hacer, chicos. En serio. Es que estoy muy mal, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que creo que en una parte la botella da un bote muy raro y por eso no se queda. Y encima es que me estoy dejando la espalda, chicos. Me estoy dejando los riñones ahí porque estoy medio agachado y no uff y no puedo hacer nada. Es para que no veáis enfocado. Es que no me quiero enfocar yo lógicamente para que este vídeo lo podáis ver públicamente. Si me enfoco yo tendría que ponerlo en privado y me podéis disfrutar en el reto de la botella. ¡Madre mía! Ocho y pico minutos. ¿Cuántos intentos ya? Es imposible. Es imposible esto. Es totalmente imposible. No sé qué es lo que falla. ¡Joder! Casi se queda. Vamos a ver si puedo... Es que no hay manera, chicos. Tengo la espalda muy mal, ¿eh? Tengo la espalda bastante mal ahora de haber estado ese rato así y me he sentado ahora en un sitio y me duele bastante. Yo creo que voy a tener que que parar y hacerlo en otra ocasión y bueno. ¡No! ¡Maldita sea! Casi. A ver, vamos a tomárnoslo con calma. Vale. Es que estoy haciendo lo muy mal y vamos a llevar diez minutos grabando. Es que no me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer que no me esté saliendo a mí, al gran Jesús Calleja. Cuando normalmente me suele salir, aunque claro, no he probado ya antes este sitio. Ha habido otros sitios que no he probado fuera de cámara, pero sé y sabía que las condiciones eran para que la botella se quedara. Pues que... Vale. Espera. Estoy colocando la botella para ver si se aguanta y vale. Ahora se acaba de caer. No me está aclarando la duda, pero más ahí se aguanta, tíos. Vamos a ver si... Es que no se aguanta al cien por cien y eso me da a entender que si apartamos el sofá se va a caer en la botella. ¿Veis? Es que no se aguanta. Es que se aguante por completo. Buah, diez minutos llevamos ya. Estoy grabando aquí solo en casa, obviamente. Y bueno. Ahora, uff, está medio doblada. No sé yo si esto... A ver, es que... Buah, se hubiese caído igual. Estoy comprobando cuando la botella quede así que en duda, cuando se aguanta. Vale, voy a moverlo otra vez a ver qué pasa. A ver. Uff. Uff. ¿Qué se ha pasado? Creo que se hubiese ido para atrás, eh. O sea, que también se hubiese caído. No hubiese aguantado. No hubiese aguantado. Estoy comprobando por eso. ¡Que por fin, tíos! ¡Cuidaba! ¡Se ha llenado, chamales! ¡Pum! Dejad un buen like, eh. Que se ha quedado al final y este esfuerzo lo merece. Bueno, chicos, os dejo con esto. La botella se ha quedado al fin. Y yo voy a descansar ya que tengo la espalda y los riñones destrozados. Bueno, hasta la próxima. Creo que luego voy a subir el segundo vídeo de Pokémon X y espero que os guste. Aunque no sé muy bien aún lo que voy a hacer. Pero bueno, nos vemos en unos instantes. Hasta luego, chicos y chicas calleja.